Demasiada, fue mucho, mucho trabajo, pero creo que estamos hiper felices por la oportunidad que nos hace la CERAS, por estar orgulloso del piso donde estábamos. Es una responsabilidad muy grande, ha sido mucho trabajo, pero la verdad que esto ya nos llena el alma. Ver a la gente emocionada, nuestro trabajo ya está cumplido, así que nada, inmensamente felices. Se lo vemos a un guión que es alucinante, Jero Miranda, una música hermosa de Miguel, un elenco, un equipazo, un adulto mayor que es, y detrás de todo es un intendente que nos da una libertad absoluta para trabajar. Laura, Fabi, Antello, gente que nos da el camino libre para que nosotros podamos crear, y lo mejor que uno puede sentirse es que tienen confianza en nosotros, así que nada, es como muy fácil para hacer. Cuéntenos por qué. Sí, es la emoción, es la emoción, viste, de verlos, es la emoción de, me agarraron de improviso, se me agarraron para que diga algo, cuando estaba terminando de saborear lo que es esta obra. Me sorprendió, me sorprendió el trabajo en equipo, me sorprendió las ganas que pusieron todos, me sorprendió toda la gente, viste, como estaba con penetrar, además de una lágrima se nos copó mucho. Así que sí, 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 estaba muy emocionado, pero qué lindo esto que ocurre en la acera, y que ocurre para toda la República Argentina, qué lindo. Sí, 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 nosotros sabemos que no tenemos que haber diferencias, que no tiene que haber grietas, y para nosotros es fundamental esto, la unión del pueblo, eso es lo que nos están enseñando. Si nosotros nos unimos, y el trabajo de todos, más comunadamente, podemos vencer esas altas montañas, o desafíos decimos nosotros, bueno, acá también, o sea, nosotros tenemos que vencer los diferentes desafíos que hoy nos tocan, y hoy estamos en un lugar como cabeza de un municipio importante en la provincia de Mendoza, y tenemos que también unificar a todos, y esa es la única manera que nosotros podemos seguir adelante. Sí, la verdad que es un riesgo que se toma cuando se hace un papel de esta magnitud, ¿no? Lo que decía recién, era mi ídolo, siempre fue mi ídolo, nunca tuve ídolo, ni Maradona, mirá, o sea, para mí San Martín era una cosa, por eso nunca lo había hecho, tampoco en teatro, ni en cine, ni en nada, y esta vez se presentó así, y dije, bueno, pero es durísimo, porque tenés que transmitir cosas que son valores, son un montón de cosas que van dentro de una sola persona, no son muchas, es una sola, aunque no lo creamos. Creo que se generó algo muy lindo desde el respeto, desde saber de lo que estábamos contando, en dónde lo estábamos contando, ese plumerillo, inevitablemente él estuvo acá, entonces sentí eso, mucho respeto y mucho acompañamiento, y como mucha emoción en la gente, y eso estuvo muy bueno.